Cuando las personas van de viaje a pasar vacaciones o por situaciones de trabajo, por lo general se suelen hospedar en un hotel. Estos van desde lo más mínimo hasta lo más ostentoso, donde a veces ciertas situaciones extrañas se suelen presentar. En esta ocasión nos pondremos por parte de aquellas personas que son las encargadas en el hotel y son las que complacen los caprichos de los huéspedes, caprichos que van desde lo más exagerado hasta lo más absurdo. Así que embarquémonos en esta ocasión para ver situaciones extrañas por las cuales han pasado estas personas. Una oficina de turismo llegó a contar que una vez llegó un hombre pidiendo dos habitaciones en dos pisos diferentes de un hotel. Una era para su esposa y la otra era para su amante. Realmente si pensabas que tu pareja era infiel, es que no conocías a este tipo y su nivel de idiotez. En el hotel Royce Carton de Cancún, una vez llegó un huéspede con la petición de que quería ver películas en la playa privada que queda al frente del hotel, pero que había algo que le incomodaba y era la arena en sus pies. Debido a esto, los conserjes debieron poner alfombras por todo el camino hacia la playa para complacer el capricho de esta persona. Un cliente del gran hotel El Bastepote y Taos, hizo una petición algo extraña. Dijo que si podían hacer algo con el sonido del mar, debido a que este no lo dejaba dormir. Me imagino lo que la habrán respondido, por favor señor de las drogas. Bueno, realmente no creo que le hayan dicho eso. Esta situación al parecer se ha presentado en diversos hoteles, cuando por lo general van parejas a hospedarse y llevan una mascota. Piden dos habitaciones, una para ellos y la otra para la mascota. Una vez un huéspede llegó a preguntar si podía prender una hoguera en la azotea del hotel. Por cierto, esta persona se estaba hospedando en el hotel The Grand Hotel Suits Majestic, un hotel de lujo de cuatro estrellas ubicado en Suiza. Un turista se tomó muy en serio la frase de un hotel que decía, para servirle en lo que desea. Esta persona no se le ocurrió mejor idea que llamar a la recepción del hotel para averiguar si le podían vender su coche deportivo. Realmente se pasan de pendejos algunas personas. Esta es una de las peticiones más absurdas hechas por un huéspede a uno de los mayordomos de un hotel. ¿Me puedes decir cuántas estrellas hay en el cielo esta noche? Me imagino la respuesta del mayordomo. Por favor señor de las drogas. Bueno ya no creo que tampoco le hayan dicho eso. Un reconocido cantante estadounidense del cual no se sabe quién es, llamó a la recepción de un bus hotel con la petición de que si no había problema de cortar tres agujeros en las sábanas. ¿Y la razón del por qué? Realmente no se sabe. Un huésped del Sagamore Resort de Lake George en Nueva York, estaba inconforme debido a que recibía poca señal en su teléfono móvil. Para esto decidió solicitar la instalación de una torre de telefonía móvil cerca de donde se encontraba. Esta otra petición es realmente una de las más absurdas hechas por un huéspede. ¿Podéis parar la lluvia? Este no me deja dormir. Un cliente del Hotel Premier Palace pidió a la recepción un baño de leche. Leche de vaca por cierto. Y que esta leche fueran botellas de vidrio. Un baño realmente exótico o muy extraño. Unos huéspedes en el Hotel Biauri Beach, Paes de Suiza, preguntaron si podían enterrar a sus perros en ese lugar. Esto lo decían debido a que antes allí quedaba un cementerio de animales. Y si les habrán dado el permiso, me imagino la extravagante ceremonia que habrían hecho. Durante su estancia en el Edinburgh Central Travel Dock, un hombre le preguntó al gerente del lugar si le podía prestar su traje. Debido a que él tenía una entrevista de trabajo y se había olvidado el de él en su casa. En el Hotel Bradmore en el estado de Colorado, Estados Unidos, un huéspede llegó con una extraña petición. Dijo que quería 100 flamencos de plástico distribuidos en su habitación. La petición del cliente fue satisfecha y su habitación estaba llena de puros flamencos. Una persona que se hospedaba en el Hotel Tucson de Arizona, en el Lowest Canyon Resort, le dijo a los encargados del hotel que necesitaba dos camellos. El conserje del hotel pudo localizar un lugar donde podía comprar los camellos, pero al final el huéspede no los quiso debido a que eran camellos de una sola joroba. Si pensabas que el anterior era extraño por pedir camellos, espera saber lo que pidió este. Un huéspede le pidió al Hotel Indigo Asheville A en Carolina del Norte que cuando llegara a la habitación hubiese un unicornio esperándolo. En el hotel hicieron lo que pudieron y su solución fue comprar un unicornio de peluche. Le dejaron una nota explicándole que no había podido conseguir uno de verdad porque no era temporada de unicornios. Esto se debía a sus hábitos migratorios. Una pareja que se hospedó en el Hotel Shanghai Mansion quedó muy complacida con la cama donde durmieron. Al parecer era tan bonita y tan cómoda que le preguntaron si la podían comprar con todo el colchón y almohadas y que si se la podrían enviar a su casa. Claro, muy cómoda para dormir. Una vez una empresa contactó con el grupo de Las Vegas Luxury VIP para que les ayudara a organizar una fiesta inspirada en la película que pasó ayer. El servicio de consejería accedió y les dio un gran precio por la misma suite utilizada en la película. Aparte de eso habían varios barman, un DJ y personajes relacionados con la película, como también una persona de 100 kilogramos disfrazados con un traje de bebé y otras dos disfrazados de tigres, personas disfrazadas con togas y hasta uno que se parecía a Mike Tyson. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que habrá cobrado este hotel para aquella celebración? Un huésped del Hotel Puente Romano se quejó debido a que se sentía inconforme con su cama porque al parecer era muy alta. El huésped pidió que si le podían cortar las patas de la cama, tenía que dejar lo mejor para este lugar y esto es realmente algo que me pareció épico e insólito. Los trabajadores del Hotel Idrom Kempiskit de Berlín tuvieron que complacer una petición muy extraña. Una familia se estaba hospedando en aquel hotel, donde tiempo más tarde la hija menor de la familia recordó que había dejado su conejito de peluche en su casa y que debido a esto no podía dormir sin él. El encargado de la misión fue un mayordomo, donde al parecer manejó 5 horas en automóvil hasta llegar a la casa de la familia, para así poder recuperar el preciado juguete de la niña. Hemos llegado al final en esta ocasión y espero que el video haya sido de tu agrado y si fue así dale un hiper mega like. Suscríbete a este canal para más contenido. Espero verte pronto en otra ocasión y no te olvides de sonreír. Chau!